Mañana bonita mañana De un día feliz que llegó O sol no céu surgió En cada corria Porta se juntar A mi corazón Después de este día feliz No sé, otro día verá Y nos amará También era fina María de Carnaval Cantame el corazón Alegria voltó Tan feliz Sama yo De este amor No sé, otro día verá No sé, otro día verá El amor No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no